¿Qué pasa? ¡Avanza, avanza! ¡Amén, Señor Jesús! ¡Amén, Señor Jesús! ¿Cómo se llama? Rosalina. ¿Qué sintió la oración? ¿Se acuerdan? No se acuerdan nada. De allá la trajeron así entre dos porque el diablo gritaba en su boca y decía que quería matarla. ¿De qué sufre usted? Ardesón al estómago. Ardesón al estómago. Ardencia al estómago. ¿Busca ahorita la ardencia? Ya no las tengo. Ya no las tengo. ¿Y la ardencia al estómago? ¡Aplausos para el Señor Jesús! Los milanos comienzan a acontecer aquí en el Coliseo Cerrado del Chiclayo hoy día 14 de abril de 2024. ¿Qué tiempo ha estado con su estómago? Ya mucho tiempo. Hace años ya. ¿Hace años que ha estado con eso? ¿Tomaba medicina? Sí, ya me he hecho sacar análisis, no me encuentran nada. Era una brujería, por eso el diablo salió gritando. Era un demonio. El médico no puede sacar demonios, solamente lo saca Jesucristo con el poder del Espíritu Santo. Ahora está sana. Sanado Dios, el Criador del Universo, quiere salvarte, que te ha hecho a la imagen de Él. Y Él quiere salvarte. Y le ha permitido al diablo que te ponga esa dolencia para que le busques en tu angustia. Al escuchar la palabra Dios, en su angustia le buscaré a quién? A Jehová. Que ha venido a buscar a Jehová en la angustia de su enfermedad. Está sana, está curada. ¿De dónde viene? De Moifinca. El 9 de junio, una campaña más en este lugar de Coliseo. Y si quiere asistir a la iglesia de Eutara Gosecho, estamos en Chosica del Norte, para el Morán Distrito de la Victoria, es la sede nacional. Aquí en Juan Juan, estamos en 457 Juan Juan. Yo le bendiga. Otra persona que se ha sanado, el que se sanó, su nombre. María Chilcón Navarro. Cuenta el milagro que habrá sido aquí en la iglesia de Eutara Gosecho, el día domingo, 14 de abril, ¿de qué sanó? Tenía una bola acá, que no lo podía aplastar, y ahorita ya lo aplasto. ¿Usted tenía qué? Una bola, que me había salido adentro. ¿En su barriga? Sí, sobre el ombligo. Y ahorita lo estoy aplastando, ya no me duele, porque no lo podía tocar. ¿Le dolía? Si lo aplastaba... ¿Cuánto tiempo ha estado con eso? Ya tengo más o menos medio año. Medio año. Y hoy día vino al Coliseo Cerrado de Chiquelo, a la campaña de la iglesia de Eutara Gosecha, y con las oraciones y posiciones más, ¿ya no duele? No. Milagro de Dios. Milagro de Dios. Milagro de Dios. Aplauso para el Señor Jesús. Damos gracias por su testimonio, para la gloria y la gloria de Jesús. Su nombre. Linda hora. Cuenta el milagro que acaba la iglesia de Eutara Gosecha, que con las oraciones de Eutara Gosecha aquí en el Coliseo Cerrado de Chiclayo. ¿De qué sanó? De dolor de cabeza y me dolía el oído. Su oído, dolor de cabeza. Con las oraciones el diablo comenzó a gritar por su boca. ¿Se acuerda de algo? No, no, no me acuerdo ya. ¿Por qué no era usted? Pues era el diablo. Era el diablo. Decía, soy el diablo, decía. Es el espíritu del diablo. El diablo es un espíritu. Dios también es el espíritu santo. Ahí está el problema. Usted al diablo lo está descubriendo acá. ¿Ya? Y a Dios también con la sanidad, porque Dios es el sanador. El diablo es el que enferma. Cuando Dios le da permiso. Si no, no puede enfermar a nadie. ¿Qué tiempo enferma? Hoy día de venir a me agarrar dolor de cabeza. ¿Ya sí vino? Sí. ¿Ahorita sana? Ya estoy sana ya. ¿Por dónde vienes? Por San José. Yo le venía. Damos gracias por su testimonio, para la gloria y la vencer. ¿Ya sanó? Ya, doctor, he venido con un dolor de cabeza y un lado de espalda que me dolió. ¿Y ahorita? Ah, no, ya me descansó. ¿Quién es el sanador? Señor Jesucristo. ¿Las oraciones de qué iglesia? Vente a costar la cosecha. ¿A dónde? A Chiclayo. Y el coliseo cerrado de Chiclayo. ¿Hoy qué día estamos? Ya. ¿Qué día estamos hoy, ya se acuerdan? Hoy estamos, vengo de Tucumé. Me preguntaron si se acuerda qué día es hoy. No le escucho porque he venido, ya también me aclararon un poco los oídos porque no he escuchado. Está sorda también. Ya le estoy preguntando que qué día es hoy. Hoy, 14. Domingo de abril. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la bendición de su vida. A ver esta mujer que está con hijos, o está con su bebé. ¿Su nombre? Melisa. Fuerte milagro que acabara de decir hoy aquí en el coliseo cerrado, hoy día domingo, 14 de abril de Quésano. Mi hijo tenía una hernia, con votos y oraciones y ayunos, y ahora está sano y salvo. Su niño que tiene en brazos tenía una hernia. Hernia. ¿Qué edad tiene él? Tiene ya un año ocho meses. Le di a la hernia. ¿Qué tamaño era la hernia? ¿De un frejol, un limón? Como un limón. Ya. ¿Y ahorita? Ya está sano y salvo. La hernia desapareció. Apareció sano y salvo de mi hijo, sí. Milagro. Y un aplauso para el Señor Jesús. La hernia desapareció de su niño ahí. Una hernia del tamaño de un limón. ¡Gloria a Jesús! ¡Algo! Otra persona. Su nombre. Ya no pasa ya. Juana. Cuenta el milagro que acabara de decir aquí en el coliseo cerrado y chiclayo con las oraciones de la iglesia pentecostal a cosiche de que sanó. Me dolía bastante la cintura y la cabeza. Desde el día sábado estoy así. ¿Y ahorita? Ya estoy sana. Ya no. Cristo Jesús. Ya no te vienes. De acá y chiclayo. Yo le bendito. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la oración de Jesús. Milagros mayores estarán aconteciendo. Y antes el día domingo 9 de junio de 2024. Aquí en el coliseo cerrado y chiclayo una vez vamos a estar. ¿Ven? Su nombre. Carmen. Fuente el milagro que acabara de decir aquí en la iglesia pentecostal a cosecha. En el coliseo cerrado de chiclayo con las oraciones de iglesia pentecostal a cosecha. ¿De qué sanó? Bueno, anoche de la nada yo descansé tranquila y de repente toda la noche no podía dormir porque mi estómago lo sentí hinchada. Y tenía una acidez y una flema que me ahogaba. No podía. ¿Ha estado usted en esta noche? Y llegó a la iglesia pentecostal a cosecha y hemos orado. Llegó al coliseo cerrado de chiclayo a la campaña. Y la iglesia pentecostal a cosecha y hemos orado con imposición de manos. ¿Cómo está ahorita? Ahorita ya estoy bien. Incluso ya estoy sana porque también me dolía la espalda como si tenía un bulto y no podía estar firme. Pero ahorita ya estoy libre, sana. Sánico. Un aplauso para Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Jesús. Milagro sanidades en el coliseo cerrado de chiclayo. Hoy domingo 14 de abril. ¿Su nombre? Pastor Irene. Cuente el milagro que acaba de recibir aquí en el coliseo cerrado de chiclayo y domingo 14 de abril de quesano. Hace ocho meses que he estado con mi talón que me dolía como si fuera una quemadura. Usted se ha quemado su talón y de allí quedó doliendo. No, así me resultó doliendo. Así me resultó doliendo el talón. No, nada, nada. Resultó de repente doliendo y ha venido cojeando. Creo que usted fue la primera persona liberada. Ya, y después de la acionación, ¿cómo está usted? Ya, ya no me duele, ya no me duele. Milagro, y un aplauso para el señor Jesús aquí en el coliseo cerrado con las oraciones de la iglesia pentecostal a cosecha. Su nombre. Felicita. Cuente el milagro que acaba de recibir aquí en el coliseo cerrado de chiclayo y domingo 14 de abril. Me ha sanado a mi Jesús, que dolía mi canilla, me agarraba calambre y ahí me ha sanado a mi señor Jesús. ¿Ya no duele? Ya no duele. ¿Dónde viene? Yo vengo de mamá pampa, allá arriba de la altura. ¿Está contenta? Sí, te ha... Aplauso para el señor Jesús vino esta mujer con dolor en su pantorrilla. Ahora está sana y curada para la gloria de Dios. Su nombre. Reina. ¿Ya recibió esa niña aquí en el coliseo cerrado de chiclayo el día domingo 14 de abril? Sí. ¿En qué sanó? Que no podía ser mis necesidades porque me salía sangre. ¿Ah? No podía ser mis necesidades porque me salía sangre. Así ha estado usted. Y después de las oraciones aquí en el coliseo cerrado de chiclayo de la iglesia pendejo, está la cosecha. ¿Cómo está ahorita? Ahora estoy mucho mejor ya. ¿Está mejor ya? Sí. ¿Quién sanó? Cristo. Cristo Jesús. Aplauso para el señor Jesús. Amo, gracias por su testimonio, para la gloria y la bendición. Su nombre. Lucas. Fuente el milagro que acabo de recibir aquí en el coliseo cerrado de chiclayo el día domingo 14 de abril. ¿De qué sanó? Sané la firme que vine mal y después de la oración me sentí mejor. Ya está mejor ya de su mamá. ¿Qué pasaba con él? Cuando llegamos tenía fiebre y malestar de su cuerpo y después ya en la prédica ya no, ya dejó de tener fiebre y ya se levantó, no quería levantarse. No, estaba así acostadito, no quería hacer nada. Está enfermo, pues, y ahorita ya está normal. No tiene fiebre, ya se ha sanado mi hijo. Sí. Aplausos para el señor Jesús. Aplausos para los adultos, oye, se sanan los niños también. Y a los jóvenes también. Gloria a Jesús. Su nombre. Estefany. Cuento el milagro que acabo de recibir aquí en el coliseo cerrado de chiclayo y con las oraciones de la iglesia pentejo de la cosecha el día domingo 14 de abril. ¿De qué sanó? Que en las noches se me tapaba la nariz y no podía respirar. Así ha venido usted, falta respiración, se le tapaba sus narices y con las oraciones, con la imposición de manos aquí, con la iglesia pentejo de la cosecha. ¿Cómo está ahorita? Ahorita ya estoy bien. Aquí en la iglesia pentejo de la cosecha el día domingo 14 de abril. ¿De qué sanó? Yo tenía una inflamación a mis partes íntimas y tenía una picazón, me caían como descensos. ¿Qué tiempo estaba así? Ya varios tiempos ya me ha sanado el Señor Jesús y en esta vez de nuevo me volvió. Yo digo voy a ir al coliseo ayer orando, si no di mi testimonio y ayer orando de nuevo digo voy a ir a la campaña que hay en el coliseo y ahora en la mañana amanecilla que ya no tenía esa picazón, ya estaba tranquila. Pensando que va a venir acá y ya desapareció la dolencia. En otra palabra desapareció el demonio, ese era el demonio y como usted decidió dar su testimonio ahí lo termina de quemar, de consumir. ¿Está contenta? Sí, gracias a Dios. Aplausos para el Señor Jesús. A 100 oyentes y la niña también se ha sanado, es su hija. Estaba con calentura en la mañana como anda toseando y andaba ahora con calentura y los ojos le quemaba, me queman mis ojos, dice pero ahorita está fresquita, ya no le queman nada. Niña, ¿ya está bien ya? Sí. ¿Quién te sanó? Cristo Jesús. Cristo Jesús, aplauso para Jesús, damos gracias por su testimonio, para la gloria y la oración de Jesús, su nombre. Eva. Fuente el milagro que acaba recibida aquí en el coliseo cerrado de Chiclay hoy día domingo 14 de abril, de que sanó. He tenido un dolor a las piernas y ahorita estoy sana. Vino con dolor en sus piernas y después de las oraciones con imposición de manos de la iglesia de Pentecostal de Cosecha aquí en el coliseo cerrado, ya no duelen. No, ya estoy sana y agradezco. Sí, milagro de Dios. El 9 de junio una vez más oyentes milagros como estos van a estar aconsejando. 9 de junio vaya preparándose y también cuando quiera congregarse en los locales de la iglesia de Pentecostal de Cosecha puede hacerlo. Otra persona, su nombre. Juana. Fuente el milagro que acaba de recibir aquí en el coliseo cerrado de Chiclay hoy día domingo 14 de abril. ¿De qué sanó? De dolor de cabeza y dolor en mi matriz. Vino con dolor de cabeza y dolor en su matriz y con las oraciones de iglesia de Pentecostal de Cosecha y las imposiciones de manos en la cabeza. ¿Cómo está? Ya estoy bien. Ya no duelen. ¿Quién le sanó? Cristo Jesús. ¿De dónde viene? De la policía. Amo, gracias por su testimonio para la gloria y la vencedora de su... Otra, niña, oyente, su nombre. Angie. Fuente el milagro que acaba de recibir aquí en el coliseo cerrado de Chiclay hoy día domingo 14 de abril con las oraciones de la iglesia de Pentecostal de Cosecha. ¿De qué sanó? De mi seno que se me... Mi seno se golpeó y estaba con... ¿Holía su seno? Sí, tenía pus y me hicieron un pique. ¿Holía pus? No solamente lo olía, sino tenía pus. Sí. Y hemos orado. Y después de las oraciones de la iglesia de Pentecostal de Cosecha. ¿Cómo está ahorita? No, no, no. ¿Ya está sanado de su seno? Sí. ¿Ya está sanado de su seno? Cristo le sanó. Esta niña le olía y tenía pus en su seno. Ahora está sana y curada para la gloria de Dios. Es su hija. Pastor. Sí. Yo me llamo Daisy Valdera. ¿Cómo se me vende con un dolor a la espalda y me hormigueaba y me dolió? A usted le dolió a su espalda y le hormigueaba. Hemos orado aquí en el coliseo cerrado de Chiclay hoy con imposición de manos a través de la iglesia de Pentecostal de Cosecha. ¿Cómo está ahorita? Ya estoy sana y curada. ¿No duelen sus pulmones? No. Y la dolió. Un aplauso para el Señor Jesús Cristo le sanó de los pulmones en el coliseo cerrado de Chiclay. A la hija y a la madre le sanó también de su seno su nombre. Segundo. Cuente el milagro que acaba de recibir aquí en el coliseo cerrado de Chiclay hoy día domingo 14 de abril. ¿De qué sanó? Borracho andaba. Andaba un dolor de cabeza. Andaba como borracho. Andaba con su cabeza que le daba vuelta como borracho. Y después de las oraciones aquí en el coliseo cerrado de Chiclay hoy de la iglesia de Pentecostal de Cosecha. ¿Cómo está ahorita? Ahorita me dijeron una rama, un cobollito de vista, de limón a la vista. Se me empañaba, no me dejaba ver. ¿Ya ahorita? Ya ahorita ya me dejaba ver, ya. ¿Ya está bien? Ya me estoy bien. ¿También tenía mareo? Sí, estaba amagado. ¿Como borracho? Sí, y de ahí me mandaron al hospital. El doctor me dijo que tenía la visícula. Me fui al hospital, el doctor me vino para hacerme la operación. Y después me dijo que yo no tenía nada. Ya no tenía la visícula. ¿Por su edad estaba así? Ya, así ya. Pero vino a Cristo Jesús y Cristo le sanó. Para que usted vea que Cristo es el Hijo de Dios que dice yo soy la resurrección en la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Usted creyó y ya le sanó? Ya me sanó. Médicos, pues tienen estudio terrenal, animal diabólico. Los médicos son hombres. Todas las noches yo me pongo rara en la... ¿Dónde viene? En Bata Grande. La bendiga, damos gracias por su testimonio, para la gloria y la oración. ¿Su nombre? José Antonio. Vuelta a mi lado, que acaba de subir aquí en la iglesia, en el colisado Cerrado del Ciclayo, con las oraciones de la iglesia Pente, que está la cosecha hoy día domingo, 14 de abril. ¿De qué sanaste? Antes de venir, me agarró la garganta bien duro y yo empecé a querer escupir. Y no podía, me hacía... Y ya me moría ya. Le digo a mi hijo, si en caso ya no puedo respirar, llévame en un carro. Le digo a la iglesia, le digo. Al coliseo. ¿Le traigo en un carro? No, lo que pasa es que me logró pasar. En mi mente dije, Señor Jesús. Y llegaste. ¿Y ahorita? Ahorita ya me encuentro... ¿Estoy libre? Estoy libre. Libre. Aplauso para el Señor Jesús. Libre por nuestro Señor Jesucristo. ¡Lore Jesús!